Si el dolor desvanece Ese tu cuerpo, si la angustia consume tu alma Si a la vida no le hayas sentido Si en el mundo tu vas confundido Si tu crees que solo has quedado Hoy te digo, te has equivocado Hay un Dios que te quiere ayudar Del dolor Él te puede sanar Pues tu alma ya vino a salvar Requisito es de él no dudar Música Esa angustia que agobia tu alma ¿Cuál gigante te quiere atrapar? No le temas, mi Dios es más grande Clama a Cristo y su auxilio verás Todo aquel que su nombre invocare La tormenta no lo destruirá Hay un Dios que te quiere ayudar Del dolor Él te puede sanar Pues tu alma ya vino a salvar Requisito es de él no dudar Pues tu alma ya vino a salvar Requisito es de él no dudar Requisito es de él no dudar